¡Síguete empatitando! ¡Regresamos! ¡Regresamos, Patilovers, aquí a Patitas TV! ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Y bueno, pues nos vamos a la sección de Superútil. Yo le quiero mencionar a todos nuestros amigos de Patitas TV en esta sección de Superútil. Que bueno, pues si ustedes son antisociales como yo, pero pues tienen a sus perros que prácticamente son la familia o a sus gatos. Y pueden pasar estas opciones. Pueden ser nuevos en la ciudad, pueden ser nuevos en algún vecindario, en algún barrio popular de la Ciudad de México o de otro lugar. Entonces, pues no reconocen muy bien o no saben muy bien a dónde sacar a los perros, no saben dónde ponerlos, a pasear, a jugar, porque qué tal si los perros de esa colonia son malos o qué tal si los dueños son malos. Entonces, para que ya no les pase eso y sepan dónde moverse, pues hay varias páginas en Facebook, se han dado a conocer muchísimo en las redes, donde postean, depende, obviamente tú tienes que buscar la colonia, donde postean qué días se están paseando, a los perros, con quién se están juntando, quién es el que los está paseando, a dónde van, a dónde llegan, a dónde hacen todo, absolutamente todo. Esto por si no conoces los lugares, entonces ya lo sabes, amiguito, amiguita, si tienes algún perro o gato que, pues tienes miedo de que salga y que no regrese, no por su propia voluntad, sino porque no sabe ni qué onda o tienes miedo que le pasó algo, bueno, pues están estas páginas de Facebook. Una de ellas es De Paseo con mi Perro. Entonces, De Paseo con mi Perro tiene varias, pues, colonias, no sé. De Paseo con mi Perro, Roma, De Paseo con mi Perro, Condesa, De Paseo con mi Perro, Juárez. En este tercer y último bloque, amigos de Patitas TV, dedicado a los barangutanes, es momento de irnos a la recomendación del especialista. Especialista, lo escuchamos. Un estudio con 184 simios en cautividad realizado por investigadores de la Universidad de Arizona en Estados Unidos revela que los orangutanes felices viven durante más tiempo. Para llevar a cabo la investigación, los científicos pidieron a los cuidadores de 184 orangutanes que llevaran un registro de cuándo los animales estaban de buen o de mal humor, cuándo disfrutaban más de sus interacciones sociales y si conseguían alcanzar sus objetivos. Además, les invitaron a valorar si describirían como felices. Un análisis de los datos reveló que los que obtenían puntuaciones más altas en el ranking de felicidad eran los que más probabilidades tenían de seguir con vida siete años después. El efecto se observa independientemente del sexo y la edad. Una de las teorías que abarajan los expertos es que la felicidad evolucionó por selección sexual. Un individuo feliz es más atractivo para el sexo opuesto porque vivirá más. También sugieren investigando en páginas web que ayudan a encontrar pareja y se podría comprobar si las personas se autodefinen como más felices, si son también más populares. Aunque la felicidad ya había sido relacionada con aumento de la esperanza de vida en humanos y ahora en orangutanes, las bases biológicas aún se desconocen. Uno de los retos, gracias a un doctor llamado Waze, es averiguar si la felicidad y la salud en simios están controladas por los mismos genes. Fatilovers, ahí lo tienen, la recomendación del especialista. Ahora es momento de irnos a Reino Humano. Bienvenidos a Orangután Poet. En pasadas ediciones, como otro animal le he hablado de cosas, cosas particulares. Hoy quiero hablar acerca de la inferioridad. Cuando un animal es menos inteligente que yo, puede denotar en su hablar, en su gesticulación, un tanto de ignorancia. Porque yo he sido de los pocos, pocos, que han podido sobrevivir a lo largo de la naturaleza. Entonces vemos luego a los humanos que llegan, se empiezan a apropiar de lo que sea, de árboles, de plantas, por el simple hecho de ser humanos. Pues yo le tengo un mensaje a todos esos humanos y también a los animales que son un tanto menos pensantes que un orangután como yo. A todos esos humanos que nos están viendo, yo podría ser más humano que ustedes, pero no lo seré, porque si no, destruiría mi hábitat. El conocimiento es poder. Bueno, Pati Lovers, hoy en la sección de Déjate adoptar, que sí iba a decir, les voy a presentar a Simón. Simón es un perro de cuatro meses que se entrega esterilizado y bueno, pues está buscando una familia que lo quiera, que mantenga ese lazo familiar, porque finalmente los perros y los gatos son un miembro más de la familia. Busca que lo mantengan, que le den de comer, que le den muchísimo amor para que él también se sienta seguro. En ese caso, pues por todas las mascotas que a veces uno llega a tener, hay personas que tienen perros, gatos, hámster, ratas, ratones, lagartijas, iguanas, gallinas, gallos, patos, ranas, este, bueno, hasta Salvador Dalí tuvo un oso hormiguero, esto es cierto. Pero que finalmente, bueno, pues el amor es lo que prevalece y también todo ese respeto a los animales. Así que Simón, mucha suerte. Y si ustedes, amigos, están interesados, manden un correo a opinarrobeschool.tv y hagan feliz a Simón. Continuamos. Y nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos, pero primero les doy las redes sociales en Facebook, Skull TV Oficial, Twitter, arroba Skull TV MX. A mí me encuentran Twitter e Instagram, arroba Skull, Skull, Snapchat, Sabestian Skull 2, porque ahora ya no es Snapchat, ahora es Snap Inc. Pero la aplicación sigue siendo Snapchat, simplemente cambió como el nombre de la empresa, ya saben estos, estos haces de la tecnología. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo, no sé qué me pasa hoy. Y no se vayan, están en Skull TV. Esto fue Patitas TV. Y no se llevó. Está en sí. Lo queifice Vivante. Y no se comunill rente. ¡Gracias!